¿Qué ofrenda te traigo hoy? El corazón pues me he dado cuenta que yo nada soy sin ti Oh Santo Espíritu yo me rindo a ti Y en tu reposo Dios yo quiero vivir Llena mi corazón de amor por ti Que ya no viva yo, que tú vivas en mí Que tu gloria Dios se refleje en mí Y que al adorarte, oh Dios, tu presencia, tu presencia se pueda sentir Bautízame con amor el corazón Que tu presencia, oh Dios, me envuelva a mí Toma mi corazón, mi rey, mi Dios Señor yo quiero ser tu adorado Llena mi corazón de amor por ti Que ya no viva yo, que tú vivas en mí Que tu gloria Dios se refleje en mí Y que al adorarte, oh Dios, tu presencia, tu presencia se pueda sentir Bautízame con amor el corazón Que tu presencia, oh Dios, me envuelva a mí Toma mi corazón, mi rey, mi Dios Señor yo quiero ser, un adorado